¡Gracias! No, yo no creo que es No, pero estaba ahí ¿Quién es 22? Sí, él es 22 No está aquí Y él tiene que tener que pagar la tarjeta roja Él también Pablo, 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 Pablo No ha pagado la tarjeta roja ¿A dónde? ¿A dónde me voy? Aquí aún no hay para los partidos Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ojo, Mau! ¡Mírate para atrás que se te mueve! ¡Ojo! ¡Mami! ¡Vamos, mojón! ¡Vamos, mojón! ¡Vamos, mojón! ¡Vamos, mojón! ¡Llegan, llegan! ¡Nos, mojón! ¡No, no, no, no! ¡Ah, sí! ¡Estoy bien en los otros! ¡Gracias! ¿Cómo lo comparte y lo escucha? ¡Oh! Juega bien, papá. Gracias. Juega bien, muy bien. Abre, abre. Toma. Juego, juega. Regresa. Regresa. Ese es porque tiene barriga, pero juega bien. Bacano. ¡Uf! ¡Está abierto, está abierto! Bueno, ahí tenés el este bien. Hay uno más paradito, ¿no? Sino que tiene que ir para que quede más parado. Pero es así con el palito, así. Sí. No, ya. Queda como que colgando, ¿no? Sí. La prima vez lo traigo uno y le cuesta 60 pesos, güey. Y ya queda paradito. Oiga, ese man vende un duende. Cuidado que ese no vende un duende. Bien bacano. Vamos, Joaquito. Buena, buena, buena. ¡Hanech! Hay un app que me dejé la otra vez, que se pueden conectar hasta cuatro celulares a la vez. ¿Cuatro cámaras? Sí, cuatro. O cuatro celulares. ¿Cuál es el app? Es que ahí lo tengo en el iPad. Sí, yo vi a un man de esos. Y de acá vas a aplicar. Y entonces de pronto colocamos uno allá y otro allá. Oscar. ¿Es la medicina? Pero lo tenés que dar con un iPad. Con un iPad, sí, yo lo tengo en el iPad. Sí, eso estaba bueno. Eso está bonito. Sí. Y allá lo puedes provocar del poste. ¿Tienes una conexión? ¿Tienes cheques sus zapatos? Sí, acá está. Mauricio. Sus zapatos, justo aquí. ¿Tienes cheques? ¿Qué enseñas tus zapatos a él? Ah, ya me los contaron allá. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. ¿Ya te avisaron que llegue, verdad? Sí. ¿Tienen que te den un inscrito? ¿Qué número tienes? Cuatro. Mauricio Fierro. Cuatro. Calete, calete que eso comienza. ¿Lleva el tiempo? ¿Lleva el tiempo? No, no, no. Cuatro, vamos de tiempo. ¿Sí? Muy bien, Jorge. Muy bien. Paradito. Leiber, cerraste un poquito. ¡Ay, marita! ¡Buena, buena, guardo! ¡Buena, guardo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy, eso está aprendiendo mucho aquí el cambio, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Oscar, ahí te mandé el link para que te mande esa guana. Yo ya lo mandé, ya lo mandé al grupo. Ah, bueno, gracias. ¿Cuál? No, no, el link de la tarjeta roja. Ah, ok. Ok. Arlec, ¿dónde está llegando? Oh, acá está. I know, so you... That's what I was telling you. Bien, bien, bien. Ley de ventaja, ley de ventaja. Hit me in the face. The rep is giving me a red card. ¡Movete, Arlec! Seguí, 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 seguí. The rep is calling red cards on the... Hit me in the top. So every red card you have to pay $25? Uh-huh. Holy, holy, man. Buena, Mau, buena, Mau, buena. ¿Cuánto tiempo llevamos? Cinco minutos. Pregúntale él. Raúl, ¿cuánto tiempo va? ¿Cuánto va? Siete minutos. Siete minutos, ok. Is that on the wrist? No, Mario. ¿Cómo estuviste? Jorge. ¿Para qué me preguntas la hora? No. Se entretuvo preguntándome la hora, hermano. ¿Cuánto tiempo? Ja, 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 ja. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos? Ahí, Julio, ahí. ¿Seven? Six. Six. Ese es. Seguro, seguro. Ahí voy yo, ahí voy yo. El rojo teléfono de ahí. ¡Vale, Vavia, juegue! No, marica. ¿Te llevó la acción? Sí. No, 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 no. Sí, claro. Sí, Julio. No, no, no. Vete. No sabía que tenías tanto cosa que es. Pero entero, mira, porque me traes chips. Yo tengo hambre. No, no, no. Necesita, no, estamos jugando bien. Se tomó el jugador. ¿Quién dejó el balón adentro? Vamos, Juaco, vamos. Trotando, Juaco, trotando. ¡Listo! 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 ¡Buenos guardos, buenos guardos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Vamos, métase, métase, Camilo. Métase, Camilo. Espérense ahí, Juárez. Espérense ahí. Mauricio, vamos, perro, Camilo. Vétala. ¡Vétala! ¡Mira, ve, hábito! ¡Amarilla, allá! ¡Leo! ¡No, papi! ¡El Chelsea es malo! ¡No, Carlos! ¡No, Carlos! ¡Obrígalo a llevar! ¡Obrígalo, obligalo, obligalo! ¡No, Carlos! ¡Hey! ¡La medida esa es traer las... ...quién que para acá. ¡No, no! ¡Yo soy el tenso de eso! ¡Cuál es la semana! ¡Vámonos! 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 No, pero yo por detrás. That'd be hilarious. No, no, no. No, no. Ya, ya, ya. Yo lo llevo aquí, yo lo llevo aquí. I said no. 15, make you 15. Wow. And if you pay the same day, 5. Don't touch it, don't touch it, don't touch it. Marcando, marcando, marcando. Let's get one, wait. Go on, no. Pressure. Pressure, pressure. Sí, señor, así es. Pressure, pressure. Vamos, guardo, vamos, guardo. Breathe, breathe, breathe. Buena, Camilo. Buena, Camilo. Jorge, no se le despegue a Mina. No se le despegue. Un, un. Buena, buena. Hey, he's paying $5, buddy. Yeah, yeah, yeah. Vamos, vamos. No, 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 no. No, no. No. No, no, no. Es el foul, ese foul. I'll help you, Dian. Vamos a ganar Label. Vamos, guaco. ¡Vamos, abrense! ¡Muestrense! ¡Vamos! ¡Vamos, abrense! 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 ¡Con que ponerte más atrás porque le tapaste el gol! ¡No, no, no! ¡No se escuchó! ¡Corque! ¡Ponete más acá! ¡Corque, Jorge! ¡No es Jorge! ¡No es Jorge! Te lo cambio por la tarjeta roja Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hand! 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 ¡Handball! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para adelante, Jorge, para adelante, cobre bien. ¡Jorgito, seguro, agarra esa pelota! Ahí, el segundo lo hace con este. Y vas a cargar ese ya. ¿Por qué tenés ese payaso aquí, hermano? ¿Estás quitando usted o él? Yo soy el cuarto, yo soy el cuarto. ¡Pilas con la falta, Jorge! ¡Pilas! Voltea más la cámara. No quiero verte en el tanto, Chris. ¡Ven! ¡Ven, Camilo! ¡Aca la están invitando a que te... ¡La próxima vez, Claudia, acá no me saca cargar chisme a la lata! ¡Que le traiga algo de tomar también! ¡Arlet! ¡Refere! Sí, está bien, está bien. ¡Sup, sup! ¿Sup, sup, sup? ¿Y usted qué hizo ahí? ¿Y cuál? Un mes de almuerzo ahí, un mes de almuerzo. ¿Y por qué aquí no le vieron? Ahí no, ahí no, ahí no. Ahí yo, el hermano hizo aquí esto. Es una venda. Yo ya hizo así. Yo todavía no conocía a un bar humano para que de aquí lo llamaran y le hicieran cambiar la... Sin falta, Fanner, sin falta. Y fuera de esa tarjeta, país, ahí sí me jodió. Es que esa tarjeta, ahí no hubo nada. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Muy bien, Guaco, muy bien, Guaco. Vamos, Jorge, tranquilo, tranquilo. Bueno, pero tiene a María, ¿eh? No, Marica. ¡Rápido! 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 ¡A uno, barra, cójalo, cójalo! ¡Buena, Mau! Oye, espera que acabe. ¡No bote, no bote! Está caliente ahorita. ¿Cómo es, no? No, no, está caliente. ¿Qué? Sí, 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 sí. Gracias, sí, Dios. ¡Buenos, no, no! ¡Buenos, no, no! Le sacaron la marquilla de la ropa. ¡Buenos, no, no, no! Tiene toda la razón usted, oye. ¡Fuera, fuera! Pero hay que ganar este partido. No puede tocar a nadie. ¡A uno, uno, uno! ¡Queda libre el Carlos! ¡Queda libre el Carlos! ¿Por qué? No importa quién gane. ¿Esta no es semifinal? No. Por eso el Río, cuídese. Esto tiene más vueltas que quién sabe quién. Este es el último partido de la temporada. ¡Cabeza, cabeza, ahí! Ah, este es el último partido de la ronda. De la ronda. ¡Capa, madre! No, ese partido tiene importancia. ¡No!